Acudes Señor junto a mí, no seas confundido jamás Los malos quieren que mi vida por siempre sea hundida en el fango del mar Pero sé que tú me guiarás, presentas de bien y de mal Tomando mi mano llevarás mi alma hasta el objetivo alcanzar Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar Si solo estoy, no me siento capaz de luchar Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz A veces siento desmayar a causa de tanta maldad Las pruebas llegan a mi vida y siento enseguida la fuerza del mal Pero en ese instante tu amor me da fortaleza y valor Y siento en mi alma corrientes de vida, de gracia y empiezo a llorar Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar Si solo estoy y no me siento capaz de luchar Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar Sin caer en el mar Sin solen top No me siento capaz de luchar Si solo está Ayúdame, quiero llegar Quiero llegar a la mansión de gozo y paz De gozo y paz